hola amigos qué tal cómo están hoy estamos aquí en un nuevo vídeo hola amigos qué tal cómo están este espero que se encuentren súper bien hoy estamos aquí un día más una mañana más gracias a dios despertamos bien con los pollitos criollos como pueden observar aquí los pollitos ya están grandes más bien este mira este este pollito me sorprende no sé si pueden dar cuenta ya está ya prácticamente ya está haciéndose como que una gallina ya está sacando tipo el cuerpo de una gallina no sé si se dan cuenta tiene la formita ya de casi de gallina aquí en unos 15 días más ya su cuerpo va a entrar a una etapa donde ya casi no va a estar como que una gallina pero ya ahorita ya se ve ya como que ya no se ve el pollo si se pueden dar cuenta ya no sé ya no está tan pollo pero ya va a ser no es está cambiando no hay varios que están así por aquí y eso nos alegra no eso nos alegra que ya de verdad están grandes y están creciendo poco a poco están este llegando a un tamaño adecuado estoy también están grandes acá un poquito pequeño pero ya la mayoría están grandes no nos emociona ver que están dando resultados de este proyecto claro no también este vamos a esperar aquí este prácticamente estos pollitos para el mercado nos estarían saliendo en un mes y medio más ya estaríamos para por vender no lo que aquí trataremos es de que juntos lleguemos no para que se den cuenta en un mes medio más ya ustedes van a estar viendo ya van a estar viendo cómo es este no el producto ya para el mercado no y todo eso ustedes van a apreciar no todos los días cuando yo subo un vídeo día a día no vamos viendo vamos este perfeccionando los errores que vamos cometiendo todo eso se va aprendiendo y este es uno de ustedes está criando gallinas la verdad este yo les animo que crían siempre no yo les recomiendo empezar con esta cantidad que están acá como ustedes pueden ver hay una cantidad determinada acá hay alrededor de 15 suficiente con esos 15 ustedes pueden sacar 30 gallinas y con esos 30 pueden llegar a 60 120 y así pueden multiplicar no ya que la ganancia siempre es el doble de lo que inviertes lo que acá me preocupa es que como ahorita está haciendo frío amaneció mal un pollito y no sé si se pueden observar acá no está malito lo que hubo proceder es este creo que me voy a llevar abajo donde están los enfermos bueno no están ni tan mal pero vamos a esperar hasta las 12 no el problema es que no llegue el sol aún este todavía estamos que queremos entrar al verano pero todavía no por aquí todavía está como que recién terminando el invierno y iniciando el verano aún así hace frío espero que también ustedes les vaya bien con su proyecto ánimos amigos que si se puede y suscríbanse y no se olviden ver un anuncio